La gente ya empieza a atarse el pelo, Marina, porque empieza a hacer un calor. Por eso, Marina Faez de Amichi, estamos a punto de hacer gimnasia. Son las 8.45 de la mañana de un viernes, es la hora. Es la hora de hacer gimnasia. Ideal para arrancar bien el fin de semana, con pilas. Viste que hacer gimnasia te levanta, te levanta la autoestima. Porque te activa la endorfina, las hormonas. Entonces por eso leo a Richard Dino, hay que hacer gimnasia para estar feliz. Vas a ser feliz. Vas a ser más feliz seguramente. Bueno, dale Marina, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy Susana trajimos gimnasia localizada. La gimnasia localizada es una de las actividades más famosas del fitness. Y obviamente la más concurrida en los gimnasios, en cualquier gimnasio rosario vas a ver. Es una actividad que fortalece muchísimo la musculatura, a un nivel que incluso lleva a niveles saludables. No se genera una hipertrofia exagerada como en la sala de musculación, por lo que lo hace ideal para toda persona que se quiera poner en forma. La palabra de la gimnasia localizada creo que es eso, ¿no? En forma. Podemos utilizar varios elementos. Fijate que las chicas están usando bandas elásticas, mancuernas, los clásicos de ejercicios de abdominales en la colchoneta. Se puede hacer en forma de circuito. La verdad que es una actividad sumamente versátil, que se hace en grupo, lo que lo hace mucho más entretenido y llevadero. Y que tranquilamente, con el propio peso del cuerpo o con estos elementos que generan ciertas pequeñas resistencias, podemos trabajar de una manera alucinante todo el cuerpo sin hacer hincapié en nada y sin dejar nada afuera. ¿Sí? ¿Un circuito cómo sería, Marina? Por ejemplo, las chicas acá están trabajando en una especie de circuito. Claro. Cada una de ellas hace un ejercicio y en determinada cantidad de tiempo se van cambiando. Eso es lo que lo hace divertido, por eso te preguntaba. Está buenísimo, porque en un momento cambia y tenés que hacer la rotación y arrancás con el ejercicio que estaba haciendo tu compañero. Se usa muchísimo esa técnica, la localizada, justamente para que los ejercicios no sean monótonos. O inclusive, si vos te fijás, ellas están usando siempre el mismo elemento, pero van haciendo distintos ejercicios. Claro, buenísimo. Sí, por ejemplo, acá Andrea está haciendo una plancha lateral y antes estaba haciendo abdominales, este crunch. Miriam antes utilizó la banda para los brazos, ahora lo utiliza para las piernas. Karina está haciendo ya unas especies de remos para trabajar los hombros. Y Maricel está trabajando una combinación de estocadas con vuelos laterales, piernas y brazos al mismo tiempo. Con el mismo elemento, un montón de ejercicios. Ese elemento de la banda elástica es divino. A ver, ¿me lo prestás, Maricel? A ver, vamos a intentarlo. Leo, ¿no querés intentar con una? Mirá, yo te explico. Una pesita, por favor. Una pesita, una pesita. ¿Cómo veis, Marina? ¿Pisá con el zapato? Póstame una. Bueno, o sea, no. ¿Con los dos? Bien. Sí, con los dos o con uno solamente. Con uno solo. Con uno solo. Bien, uno adelante, uno atrás. Increíble el tronco un poco hacia adelante. Sí. ¿Sí? Cruzate las bandas. Ahí está, así. Al revés. No, cruzate. Claro. Cruzate las bandas, no los brazos. Ahí, bien. Mirá bien hacia adelante. Increíble un poquito más. Ahí. Mirá bien hacia adelante y desde acá, codos arriba. Así. Bien, para trabajar los brazos. Ya te está marcando, Susana. Ya te está marcando. Está buenísimo esto, es muy divertido. Leo, hace bíceps. Ahí. Ahí. Vos sabés que la ves chiquitita, pero macana. Pero pesan, dos kilos pesan las mancuernas. Te trajimos una libanita, Leo, para que puedas salir caminando, diríamos, acá del estudio sin problema. Más volumen no quiero. Bueno. No, no, está bien. Está un poco ahí. Bueno, yo ya me canse, Marina. Gracias. Bien, perfecto. Por favor. No, es muy lindo y muy divertido. Gracias. Muy divertido, la verdad que sí. Leo, ¿enseguida vas a estar con Borla? ¿Enseguida? ¿Te cansaste mucho? Un poco, ahora voy a elongar. Bueno, gracias, Marina. Cerramos con la información correcta de Amici y gimnasios. Mirá, estos son los datos que tenés que tener en cuenta si querés empezar gimnasia. En un ratito nada más podés arrancar. San Martín, 1376, teléfono 440-7553. También podés consultar las distintas disciplinas en www.amichivirtual.com.ar.